Dile a tus padres que vengan a hablar conmigo. Dime una oportunidad, por favor. Ya no me quedan. ¿Qué tal las clases? Bien. Yo antes estudiaba, pero mis padres se pararon. Ahora mis padres quieren que declare contra de cada uno. Y yo, pues no quiero. La dirección ha decidido expulsarle el centro. Tú tienes la voz para el centro. ¡Vamos ahora! ¡Baja, Bismi! ¿Cómo vas a estar tú solo por ahí? Yo no necesito a mis viejos, chaval. Que puedo vivir solo perfectamente. Me lo has pillado un poco justa, ¿no? Estoy tocho. Venga, déjame llevarla, coño. Luego. Joder, siempre luego, pero luego nunca. Se está tomando. Venga, coño, ¿lo estás viendo? No, pero lo dice su cara. ¿Tus padres no te dicen nada por llegar tarde? No tengo padres. Señora, tiene el carnet de conducir caducado. No me diga, se me habrá pasado. Hace cinco años. Hay que ver cómo pasa el tiempo. ¿Y qué vas a hacer de mayo? Conducto a la ambulancia. ¿Para salvar vidas? Para saltarme los semáforos. Joder, qué sensación. ¿Qué tal, Reina? Eres muy pequeño, corazón. Pero funciona que flipas, ¿eh? Tú lo que tienes que hacer es volver a casa y dejarte ya gilipolleces. ¡Vamos! ¿Qué te dije? ¡Que se va rica! ¡A ver, no, no, no! ¡Tío, dale! ¿Qué te crees que estás haciendo? ¡Esto no andarás! Ahí fuera el único que tiene código eres tú. ¡Gracias! 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 Gracias.